Noticias NBC brinda las siguientes recomendaciones para que este 31 de octubre puedas pasar en calma con tus hijos. Primero, no dejes a los niños solos en ningún momento, ve con ellos a pedir dulces y ante todo no dejes a tu niño a cargo de personas extrañas. Dos, siempre pendiente de sus hijos. Recuerde que en esta fecha puede perder fácilmente de vista a sus niños ya que habrán otros que pueden estar disfrazados de igual forma y puede generar confusión. Tres, no permitas que tu hijo interactúe con personas extrañas y más si no está a tu supervisión. Cuatro, informa a la policía cualquier situación que ponga en riesgo a los niños y niñas y adolescentes. Cinco, enseña a tus hijos que en caso de que se pierdan vayan directamente con la policía u otros entes de control que ayudarán a encontrar sus respectivos padres. Seis, revisa los dulces que consumen sus hijos. Siete, recuerda que es importante salir manteniendo siempre las medidas de seguridad con nuestros niños. Noticias NBC invita a todos los padres de familia que estén atentos de nuestros niños para que podamos pasar una feliz noche de halloween.